Por lo tanto, creo que es el momento de reflexionar. Antes del pleno de esta tarde, creo que hay que introducir serenidad. Quiero pedirle a la señora Pucemon que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta, que no lleve a cabo ninguna declaración unilateral de independencia, que vuelva a la legalidad, que vuelva al diálogo en el Parlamento de Cataluña.